Es muy importante que estuviéramos reunidos las cabezas de los diferentes ayuntamientos porque como sabemos todos aquí es zona conurbada, la movilidad va de un municipio a otro y es importante que estuviéramos de acuerdo y que empezáramos a hacer planes de desarrollo sobre todo en tema de movilidad urbana en la cual se integren todos los municipios que son zona conurbada para generar una movilidad más segura, más amigable también donde podamos tener una eficiencia en cuanto al tráfico vehicular y bueno también en el tema de la gente que va caminando, que va en bicicleta, que como se quieran mover pero que sea una movilidad segura y amigable. Ya se tiene un compromiso firmado, ¿no? Ya tenemos la carta de compromiso firmada junto con las asociaciones de taxistas. Aquí lo que nosotros quisimos también presentarles es el app que tenemos Veracruz Seguro, se llama Taxi Veracruz Seguro y bueno pues realmente va a ser una herramienta muy importante para las personas, usuarios de los taxis, que en el momento en que ellos ingresen a este servicio van a poder mandar una señal a su ángel de la guarda, que en este caso puede ser su mamá, su esposo, una amiga y le ponga el número del económico y a dónde va, a dónde se dirige para que su ángel de la guarda lo vaya siguiendo hasta el lugar donde debe de llegar. ¿Cuándo entraría en funciones de esta aplicación? En mayo, ya a finales de mayo la tendríamos ya lista. Queremos, ahorita era solo para taxis pero también tuvimos la idea de que pudiera ser para gente que estuviera caminando, muchas señoras que salen del trabajo ya tarde y que tienen que llegar a algún lugar caminando, bueno que también ellas pudieran avisar a su ángel de la guarda que van a ir a tal destino y que se les pueda también seguir a través de esta app.